Bienvenidos a Mar del Plata, la joya costera de Argentina. Mar del Plata es una ciudad ubicada en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Es un importante puerto y balneario y el segundo destino turístico del país después de Buenos Aires. Es considerada la ciudad costera más poblada de Argentina. La ciudad es uno de los más importantes centros turísticos de Argentina y recibe durante cada temporada veraniega aproximadamente entre 2 y 3 millones de visitantes. A fin de recibir semejante oleada de visitantes, posee una completa infraestructura turística. Además de la oferta de verano, la llamada Perla del Atlántico o la Via Ritz Argentina, por la marcada similitud con esa ciudad francesa, Mar del Plata, cuenta con una variada oferta de temporada baja. Turismo deportivo, ecológico, aventura, pesca y eventos culturales son solo algunas de las alternativas que esta ciudad ofrece a sus visitantes como también un interesante patrimonio histórico y natural. En este video le mostraremos los hermosos lugares turísticos que pueden visitar cuando visites Mar del Plata como Playa Serena, Playa La Paloma, Playa Grande, Playa Varese, Playa Chica, Playa Punta Mogotes, la historia y las bellezas culturales del Teatro Colón y la Catedral de los Santos Pedro y Cecilia. Además, conoceremos el Paseo Güemes, la peatonal San Martín y la belleza natural de Costa y la Bahía de Mar del Plata. Te invito a ver juntos el video hasta el final para disfrutar de los hermosos paisajes que Argentina les puede ofrecer a los turistas que le visitan. Comencemos nuestro recorrido por la tranquila Playa Serena, conocida por su extensa costa de arena fina y aguas apacibles. Esta playa es ideal para relajarse. Playa Serena ubicada en Mar del Plata, Argentina, conocida también como Parque Playa Serena o simplemente La Serena. Playa Serena es famosa por su ambiente tranquilo y la belleza natural que ofrece, siendo una opción perfecta para aquellos que buscan escapar del bullicio. Su extenso espacio de playa la convierte en un lugar ideal para largas caminatas junto al mar, ofreciendo una experiencia relajante y revitalizante. Playa Serena y el Spa Beach Club le añaden un toque de lujo y relajación a la visita. Playa Serena ofrece opciones de hospedaje cercanas para aquellos que deseen extender su estadía. Playa La Paloma Playa La Paloma con su extenso muelle y diversas actividades acuáticas la convierten en un punto de encuentro vibrante. La Paloma es conocida por su ambiente surfista. En esta playa se realizan eventos muy reconocidos de surf, destacando la importancia de la playa en la escena del surf argentino. La Paloma Brewing Company es un lugar para explorar, ofreciendo una mezcla de cerveza artesanal y ambiente amigable. Descubre la esencia única de Playa La Paloma en Mar del Plata donde podrás disfrutar de momentos cautivadores y eventos emocionantes. Playa Grande Playa Grande ubicada en Mar del Plata, Argentina, es ideal para realizar deportes acuáticos, practicar golf, realizar paseos a caballo y polo. Para los amantes del golf, explora el campo de golf en Playa Grande y disfruta de una experiencia única junto al mar. Las actividades como paseos a caballo y polo ofrecen en Playa Grande una experiencia completa. Las hermosas vistas de la costa donde puedes ver la impresionante fuerza del mar de Playa Grande son capaces de enamorar a cualquier visitante. La vibrante energía del verano lleno de sol y diversión complementan los requisitos para disfrutar al máximo de esta belleza argentina en Mar del Plata. Playa Varese Playa Varese se encuentra en Mar del Plata, con aguas que bordean la bahía. Sumérgete en la historia y vínculo con Italia de Playa Varese a través de la riqueza cultural de este lugar. En Playa Varese se ofrecen diversas actividades y paseos que puedes disfrutar en Playa Varese, convirtiéndola en una opción vibrante para todas las edades por sus arenas y aguas. Le invitamos a descubrir de la belleza única de Playa Varese en Mar del Plata. Playa Chica Playa Chica es un paraíso para los amantes del deporte, ideal para practicar surf y otros deportes acuáticos. Disfruta de la energía juvenil y las emocionantes actividades. Playa Chica es una curva pintoresca que ofrece una vista espectacular, rodeada de restaurantes y bares modernos. La zona es famosa por su belleza costera. Explora cómo Playa Chica ha cambiado a lo largo del tiempo, desde ser una playa más pequeña hasta convertirse en una joya costera donde se puede disfrutar de la esencia y la belleza de costa y la bahía de Mar del Plata. Te invitamos a descubrir la historia, la belleza natural y la atmósfera única de Playa Chica en Mar del Plata, uno de los lugares preferidos de los argentinos y los visitantes extranjeros que visitan Argentina. Playa Punta Mogotes La famosa Playa Punta Mogotes en Mar del Plata es conocido por la diversión que nunca termina. Comparadores, deportes acuáticos y la emblemática escollera es un punto imperdible. Punta Mogotes es un suburbio, accidente geográfico y un complejo costero en la provincia de Buenos Aires, República Argentina, formado por un conjunto de balnearios ubicados en las playas situadas al sur del puerto de Mar del Plata. El complejo de Punta Mogotes está formado por un conjunto de balnearios construidos en su costa, uno de los más extensos de Mar del Plata y cuenta con gran cantidad de servicios. En el sur de sus playas se halla también el famoso Faro Punta Mogotes, que fue inaugurado en 1891. Posee el área protegida de lagunas de Punta Mogotes, conformado por un conjunto de cuerpos de agua y un espacio terrestre periférico. El agua de estas fluye hacia las lagunas de la Reserva Natural Puerto Mar del Plata. Te invitamos a descubrir el sendero escénico que te lleva a través de las playas de Punta Mogotes, ofreciendo vistas impresionantes. Playa Punta Mogotes ofrece comodidades y la atmósfera única que te permite disfrutar de la belleza de la playa. Descubre la serenidad y la belleza de Playa Punta Mogotes, un rincón costero argentino donde disfrutas de las maravillas de Mar del Plata. Te invitamos a descubrir las hermosas playas de Mar del Plata, desde Bristol hasta La Perla, para disfrutar de sus bellezas y de la brisa del océano. Sumerjanse en la historia de la ciudad explorando lugares como el Teatro Colón y la Catedral de los Santos Pedro y Cecilia. La Catedral de los Santos Pedro y Cecilia fue proyectada por el arquitecto Pedro Benoit y construida entre 1892 y 1905 con donaciones de las familias veraneantes. Es basílica y sede de la diócesis de Mar del Plata. De estilo neogótico, se destacan en su interior la magnífica araña central de cristal de Baccarat y bronce que presidió el salón comedor del Bristol Hotel, los finísimos vitraux traídos de Francia, el órgano de procedencia italiana y la exquisita réplica de la piedad de Miguel Ángel en el atrio. La cripta debajo del altar mayor guarda una reliquia de la Santa Cruz y los restos de varios santos mártires y del primer obispo de la ciudad. El Teatro Colón, con su típica fachada neocolonial y su interior ricamente ornamentado con motivos moriscos, cuenta con una vasta y variada programación cultural. El Teatro Colón y Club Español fue antiguamente perteneciente a la Sociedad Española de Socorros Mutuos y actualmente al Club Español. El Teatro Colón de la ciudad de Mar del Plata fue construido por Martín Marco, según proyecto del arquitecto Ángel Pascual, en el año 1924. En sus inicios fue construido para brindar a la ciudad un teatro de mayor importancia que los existentes. Actualmente la sala es administrada por la Municipalidad de General Pueyrredon. El Teatro Colón fue declarada de interés patrimonial. Conozcan la deliciosa oferta gastronómica. Desde pescados frescos en el puerto hasta platos tradicionales en el barrio Güemes. La ciudad de Mar del Plata cuenta con una amplia variedad de discotecas ubicadas principalmente por zonas. Playa Grande, abarca el Boulevard Marítimo y varias cuadras de las calles Salem e Yrigoyen. Esta zona es conocida por la abundante cantidad de bares, pubs, restaurantes y discotecas. En la avenida Constitución se encontraban las grandes discotecas de la ciudad. Hoy por hoy es uno de los epicentros de muchos bares y pubs cerveceros. El centro de la ciudad cuenta con numerosos bares, pubs y concert bars en el centro de la ciudad, en la costa y en los alrededores. El Paseo Güemes constituye uno de los paseos más elegidos por turistas y marplatenses por sus negocios, cafés y restaurantes. A su vez, durante los últimos años han proliferado, en las calles paralelas a Güemes, gran cantidad de cervecerías y bares. La peatonal San Martín, un paraíso lleno de tiendas para aquellos que aman ir de compras. Explora la arquitectura única de la calle que resalta los detalles de la calle San Martín. Disfruta de la oferta gastronómica a lo largo de la calle, desde acogedores cafés hasta restaurantes elegantes. Conoce el lado artístico de la peatonal con un enfoque en el arte urbano que enriquece la experiencia. Te invitamos a disfrutar de la riqueza cultural de la peatonal San Martín en Mar del Plata, un reflejo de lo que Argentina tiene para ofrecer a los turistas que le visitan. Visiten los monumentos emblemáticos como el Monumento a Lobo Marino y la Torre Tanque. Descubran el auténtico sabor marplatense en el Mercado del Puerto. Aquí pueden adquirir desde souvenirs hasta productos locales frescos. Para los amantes de la aventura, exploren las actividades acuáticas disponibles, desde surf hasta buceo. Sumerjanse en la vibrante vida nocturna de Mar del Plata. Desde bares en la playa hasta discotecas en la zona de Alem. Mar del Plata ofrece una variedad de opciones de alojamiento para todos los gustos y presupuestos. Espero que esta guía inspire a tener una aventura en Mar del Plata. ¿Qué es lo que más te gustaría conocer en Mar del Plata? Coméntanos tu opinión. Gracias por acompañarnos. No olvides dar me gusta, suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para ver más contenido de viajes. Recuerda que es totalmente gratis. Gracias por ver el video. ¡Gracias!